Durante el sábado anterior, la caravana del sol del candidato presidencial del Partido Restauración Nacional Fabricio Alvarado llegó a Pérez Celedón. Así fue recibido en la feria el productor generaleño, donde se hicieron presentes los simpatizantes. El candidato presidencial, previo a este encuentro, tuvo una reunión con diferentes sectores. Donde escuchó las diversas propuestas que indicó que serán analizadas. Esto en una entrevista con SNSul Noticias. Definitivamente estamos muy contentos. Pérez Celedón es una ciudad muy importante para nosotros, a la que conocemos, a la que queremos mucho. Y el apoyo ha sido muy importante, pero además de eso hemos tenido espacios muy valiosos con sectores. Hemos atendido a tal vez unos 20 sectores o más en cuestión de un día con los que hemos hablado y a los que hemos recibido sus inquietudes y sus propuestas también. Porque nos han dado propuestas muy interesantes. Ese es un cantón muy agrícola, por lo que considera que en un eventual gobierno se tendría que tener muy presente, al igual que los emprendimientos. Trabajar en materia de agricultura, hay que trabajar en materia de emprendimiento, hay que trabajar en educación y en generación de empleo. Hay mucho que hacer acá, con las cooperativas también hay muchísimo. Estamos muy contentos por todo lo que llevamos de insumos para generar lo que vamos a hacer cuando seamos gobierno. Cabe indicar que como parte de la gira estuvo también en Ciudad Neyli, Buenos Aires y Río Claro.